¿Qué significa innovar en comunicación? Innovar en comunicación significa encontrar formas distintas de llegar a nuestros públicos, encontrar diferentes procedimientos, aplicar diferentes metodologías. Es, de alguna manera, inspirarnos con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y utilizarlo para cumplir con nuestro propósito. Para mí la diferencia entre creatividad e innovación es bastante evidente. La creatividad, de alguna manera, es una capacidad innata que puede tener el ser humano, es también, en cierta medida, una actitud, y la innovación se aterriza más en un concepto casi científico y, por tanto, es un conjunto de procedimientos y de procesos que nos pueden llevar a unos resultados realmente muy interesantes. Estoy seguro de que la innovación ya es, a día de hoy, parte curricular de la mayor parte de los grados y posgrados de este país y estoy convencido de que también incorporaremos en la formación, digamos, más temprana en la educación primaria y en la educación secundaria. El COM dedica muchísima atención a la innovación. Fíjate si es así, que la última junta directiva decidió crear una vocalía de innovación, que tengo además el honor de liderar, en donde precisamente estamos intentando identificar, bueno, pues todas aquellas metodologías que puedan ser de aplicación para la actividad diaria de un director de comunicación, no solo para su función de comunicador, sino también para su función de líder, su función de director dentro de una organización.